del doctor Polanco, doctor Armando Polanco, Fulvio, si fuera tan amable, vamos a recibir la llamada de Armandisto y luego... Sí, cómo no. Cómo no, de acuerdo. Y le damos un saludo a... Sí, buenos días, Armando. Armando, doctor Armando Polanco, que está con nosotros en este programa de mañana. Buenos días, Armando. Sí, buenos días a todos ustedes. Un comentario que quiero hacer sobre al margen de la crisis que estamos viviendo. A veces resulta un poquito puesta arriba uno decir cosas porque muchos ciudadanos malinterpretan a veces la palabra de uno o los comentarios de uno. Y más uno que es médico. Miren, la situación del COVID va a vivir con nosotros por mucho tiempo. Esa es una realidad, como diría un amigo mío, una realidad real, la vida en la que estamos viviendo. Señora, nosotros vamos a vivir con COVID por muchos meses. Por muchos meses. Y la actividad social, económica, política y todo lo de un país tiene que en un momento rehacerse. Ahora mismo es un poquito difícil. Desde el principio uno decirle a la gente, hagan esto, no hagan esto, porque nosotros no somos, no podemos hacerlo. Porque tenemos reyes que nos rigen. Ya tenemos un problema del toque de queda, de lo que habló el presidente, de lo que han hablado la gente que sabe de esto. Pero la realidad es que tenemos que... Tiene que haber un stop. Tiene que haber un día donde se salva. El problema importante ahora mismo es que la gente se cuide. Está bien, la campaña de quédate en tu casa es excelente, porque eso le ha dado vigencia a todo el mundo entero quedarse en la casa para tratar de no contagiar o de contagiar. Pero miren, señores, después que pase esto, pongan ustedes que sí, que duremos 15 días más en cuarentena, un mes más en cuarentena. Después del mes vamos a tener que tener el mismo cuidado que estamos teniendo ahora. Porque el fin, señores, no va a desaparecer por meses. No va a desaparecer por meses. Si tenemos que andar con nuestras macarillas, vamos a tener que andar como en China, con macarillas, con guantes, con gorras, con gafas. Ustedes van a ver la gente andando así. Inclusive nosotros los médicos, para poder operar, que miren que eso viene. Así como tú tienes que hacer una prueba de sida, una prueba de patina, una prueba de qué sé yo qué, para tu operación. Ahora se van a tener que hacer la prueba de esto, ¿eh? La prueba rápida o lo que sea antes, operar un paciente con coronavirus. Eso va a ser de ley. Ustedes lo verán, seguro lo van a tirar eso. Eso va a ser de ley. Entonces, nosotros tenemos que ir buscando las formas. Y reinsertándonos. No sé cómo, no sé cómo lo va a hacer el Estado. A las labores, señores. Las instituciones. Por ejemplo, las clínicas. Las instituciones. Las instituciones. No sé cómo lo va a hacer el Estado. No sé cómo lo va a hacer el Estado. La empresa total de sus áreas. Pasamanos, pasillos, paredes. Los bancos también. Todas las instituciones también van a tener que hacer eso. Y que se le grave a la gente, por Dios, por Dios. Que se le grave a la gente, por Dios. De que nosotros, señores, en diciembre todavía nosotros vamos a tener casos de coronavirus. Oigan bien, en diciembre todavía nosotros vamos a tener gente con casos de coronavirus. El que no se infectó ahora, el que no se ha infectado. En un momento se va a infectar. Ustedes ven aquí. Aquí han pasado. Porque ustedes conozcan. Grite, proceso grimal. En la sociedad, en el pueblo. Que a una gente la infectó el mundo de la edad. Había una que le decía que era un perhueso. Todo el mundo tenía un perhueso. Señores, porque es que esta es una enfermedad de las grandes ciudades. De las grandes urnas. ¿Por qué esta enfermedad de los avados? Por ejemplo, en San Juan, en Boca, en Villay. No hay caso. Pero en Barahora no hay caso. En Haití hay 15 casos. Y fue porque lo llevaron de aquí, señores. ¿Por qué se da tanto domingo? Gran Santo Domingo. Tantiago y después San Francisco de Macorio. Y así mismo es. Es igual que Lombardía en Italia. No puede ser que a nosotros no lo ve. Y que a nada le ve primero que a nosotros. Oye, eso. Y ahí hay el turismo. Es porque esta es una enfermedad de las grandes urnas. Mucha gente dice. Así es. Esta es una enfermedad de los ricos. De los grandes que se han creado. Podría tener eso. ¿Alguna? Este yo. No sé. Pero la realidad es. Doctor. El que pueda viajar. 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 Tiene una pregunta, Gildián. No, precisamente. Gildián te va a hacer una pregunta. Si el doctor me está escuchando. ¿Tú lo estás escuchando, Armando? Sí, sí, sí. Ok, adelante. Aportarle. Que miren. El doctor. Ha dado en el clavo. Si ustedes se dan cuenta. En todas las ciudades del mundo. Que están siendo más afectadas. Son precisamente las que tienen mayor. Mayor producción. Por ejemplo, Lombardía. En Italia. Que es la ciudad de mayor producción. Donde se concentra la mayor producción. Y la mayor cantidad. De personas. Es donde está afectado. Por ejemplo, en Estados Unidos. Es Nueva York. Y entonces. Aquí. En la República Dominicana. Es el Instituto Nacional. Donde mayor cantidad de afectados hay. Lo que significa. Que justamente. El doctor. Ha dado en el clavo. Con esta información. De que es una enfermedad. Que ataca a las grandes ciudades. A las grandes urbes. Así es. Bueno. Armando. Sí. Y miren. Ya para terminar. Ok. Para terminar. Ya ustedes tienen que ir buscando. La forma. De estar en su. No es un asato. ¿Verdad? Que no es un mesillo de esto. Pero ya. Ustedes tienen que ir buscando. La forma. De que. De su estudio. Busquen la forma. De ustedes poder. Ir insertándose ya. Para que. Señores. Esto tiene que pasar. Esto tiene que pasar. Tienen que ir. Yendo a su sitio de trabajo. Como ya yo les dije. Tomando toda la medida de precaución. ¿Eh? Sí. Y. 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 Tenga en la mente. Que en un momento. El que no se ha infectado. Se va a infectar. Puede infectarse. Así es. Eso es así. Bueno. Vamos a ir tomando la medida de precaución. Si el mandato. Es que vamos en la casa. Nos quedamos en la casa. Es así. Señores. Tenemos mucha gente pobre. Mucha gente que tiene que buscársela. Yo no tengo ese problema. Gracias a Dios. Pero hay mucha gente que lo tiene. Pero el que no tiene la leche. Va a ser muchachito. El plátano. Va a ser muchachito. El jueguito. Esa lágrima. Va a salir a la calle. Va a salir a buscarla. Claro. Así es. Porque ya la gente se está desesperando. Bueno, gracias Armando Polanco por tu intervención. Magnífica intervención. Gracias Armando.